Muy buenas noches. La revolución científico-tecnológica de nuestros días ha permitido extraordinarios avances que muy pocos imaginaban hace medio siglo. Muchos adelantos que nos rodean y que son tan cotidianos para las generaciones actuales no existían cuando los padres de los jóvenes de hoy tenían la misma edad de sus hijos. Los expertos calculan que en esta última parte del siglo XX el conocimiento humano tarda poco más de 10 años en duplicarse y cada uno de los nuevos inventos demora unos pocos meses en tener aplicaciones prácticas que sean útiles para hombres y mujeres comunes y corrientes. Por eso, desde hace varias temporadas, Canal 13 ha tenido especial preocupación de producir programas en este fascinante campo. Hoy día, con Mundo 86, iniciamos un nuevo ciclo de reportajes periodísticos que esperamos sean un aporte para que los chilenos conozcan los avances de la era presente. Ahora yo lo invito cordialmente a que suba un poquito el volumen de su televisor y, si es posible, disminuya la luz ambiental para que así reciba mejor el audio y la imagen que muestran un adelanto del trabajo que presentaremos con el cariño de siempre a partir de esta noche en nuestra franja cultural. Vivimos una era de privilegio para el progreso y el conocimiento del ser humano. Vivimos la era de la revolución científico-tecnológica en la cual la inteligencia del hombre produce cada día nuevos cambios, nuevos inventos y nuevos adelantos. Hace ya casi una década, un equipo periodístico de Canal 13 comenzó a viajar por el mundo permanentemente para ver con ojos chilenos y reportear en un lenguaje simple y claro los avances más espectaculares del siglo XX. Y hoy día, para usted y para sus hijos, el punto de encuentro con esta fascinante era se llama Mundo 86. Mundo 86. En Japón, como promedio, cada tres años se registra un terremoto que provoca desgracias personales o daños materiales. Según los expertos, Tokio, la capital del país y la ciudad más poblada, sufrirá en un futuro próximo un fuerte sismo, equivalente al que se produjo en México en 1985. Desde el milenario Japón hasta la bucólica frontera austriaco-alemana, entre el sur de Chile y el norte de Finlandia, para producir esta nueva serie visitamos 58 ciudades extranjeras y 29 lugares distintos a lo largo de nuestro país. Sean muchas, sean pocas las horas de sueño, algunos las disfrutan intensamente, descansan, se relajan y amanecen muy bien. En cambio, para otras personas, dormir es un gran problema. Trastornos del sueño, tema del primer reportaje hoy en Mundo 86. Estadounidense del sueño, species organizador de指産, Movimiento y baile son expresiones humanas universales Claro que no todos tenemos la misma gracia y la misma habilidad Bailar bien es un arte Hay que aprender a moverse Y no solo eso, hay que aprender a moverse con ritmo Ritmo en el movimiento, ritmo en la música Si todo esto se cumple, el resultado es armónico Al igual que en la coreografía que apreciamos Todos los movimientos y cambios están marcados por ritmos La traslación de la tierra alrededor del sol establece las estaciones del año Así surge un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar Nuestro planeta, cuando gira en torno a su eje, determina la noche y el día La luz y la oscuridad constituyen el marco para planificar nuestras actividades Desde el trabajo hasta el reposo Para adaptarnos correctamente a todos los cambios y movimientos El organismo humano también está dotado de un cierto ritmo Prueba de ello son los latidos del corazón También el parpadeo de los ojos O la respiración Hasta los cambios más imperceptibles dentro de nosotros Siguen un patrón o un modelo que tiene ritmo En el cerebro del ser humano existen uno o más relojes internos Que son los responsables de estas variaciones biológicas Y de ellos se desprende el principal cambio de ritmo en el diario vivir El sueño y la vigilia El sueño es un denominador común de casi todas las criaturas Los seres vivos que requieren descanso Dedican aproximadamente un tercio de la vida a dormir Los 7 de la vida a partir de su vida De hecho extraño Gracias por ver el video.